Bienvenido de nuevo a Pesca Deportiva Cartagena y hoy una salida con el amigo Dentole Eugenio y el amigo Lechon el homologado Daniel y bueno aquí hicimos una salida a Slow G pero la fuerte marea nos impedía hacer los movimientos correctamente con lo cual decidimos poner el Tail Rubber para poder echar un ratito la mañana. Estábamos pescando en un fondo sobre los 65 metros y bueno esto fue lo que sucedió en todo el día algún pescaucho más salió pero bueno estas dos picadas que vamos a ver ahora y una más después pequeñita y varios serranos y nada aquí tenemos la prima picada por mi parte muy curiosa vais a verla enseguida se ha ido bueno pues ahora fijaros porque no iba solo y en la bajada del Tai sucede esto y clavo otro ejemplar de mayor porte del que había clavado antes que se fue muy bonita la picada y ahora conforme eso va a tener otra otro ataque no es tan salable andrés no negro grande Bueno comentaros que voy a dejar un poquito la pesca de embarcación a un lado y voy a pasarme ya a la pesca de la dorada o bien desde playa al lance o bien desde el kayak ya iré viendo según el tiempo y demás como me organizo para poder ir a la dorada pues aquí tenemos ya la picada de Eugenio, el tentole fue un día demasiado apagado en cuestión de picadas aunque esto es una pieza buena es un barco que ronda los dos kilómetros 700 pero claro fue un día que llegamos tuvimos estas dos picadas y así nos quedamos salieron varios serranos pero ya está la actividad se vino abajo y hasta luego así que nada os dejo con las dos picadas espero que os haya gustado gracias por pasar por el canal no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo tú sigues como va y ya casi se lia con el diálogo de tu boca yo no quiero que este de Andrés Bustos va con lo que el mismo, por eso no quiero que lia que este, más que yo no te voy a dejar de ir, pero de hecho, este ya está aquí arriba ¿Has dicho ese salabre? ¿Este estaba ahí? ¿No había otro? No, no he visto, ahora mirad a ver si quieres traer ¡Oh, qué colo! Ya, pues ya se ve grande ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Vamos juntos, eh! ¡Pasa por debajo! ¡Oh! ¡Me vino a la meniobra! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¡Lo has salado excursando y yo para atrás! ¿Lo has visto? ¡Eso está grabado! ¡Eso está grabado, que pescala! ¡Dos años pescala, hombre! ¡Ahí viene el mío! ¡Para caer eso de lo que le mete el salabre! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ahí está, lo que está arriba, no! ¡Eh! ¡Si le mete el salabre tampoco lo ganas, eh! ¡Ya! ¡Para! ¡Si sí, sí! ¡Me ha puesto la la vez! ¿Ya? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh!